Se ha llevado a cabo el lanzamiento oficial de la primera franquicia de la marca MBA Kids en la comunidad valenciana. El evento se desarrolló en la finca Torre Juana y tuvo como tema central la importancia de la educación financiera para los más jóvenes. En dicha ponencia se destacó la importancia de educar a los niños y niñas en temas financieros y se resaltó cuán relevante es esta formación en etapas tempranas para su futuro personal y profesional. Enrique Peláez, uno de los socios impulsadores de la franquicia de Alicante, afirma que MBA Kids es un proyecto necesario y transformador y desde el momento en que lo descubrieron tuvieron claro que querían traerlo e impulsarlo en su provincia. Esta idea al final tiene un objetivo, una misión yo creo que muy bonita que es ayudar a generar vocación emprendedora vocación emprendedora en lo que tiene que ver desde las generaciones, bueno desde nuestros hijos en edades del entorno entre 6 y 12 años. En paralelo a la jornada en la que medio centenar de invitados asistieron junto con sus hijos se llevó a cabo un taller de creación de ideas de negocio para niños. Según el fundador y responsable de desarrollo de negocio de la marca José Antonio Martínez Amat el evento representa sólo una pequeña muestra de lo que MBA Kids ofrece y de los logros que los nuevos franquiciados pueden alcanzar en Alicante. MBA Kids tiene un objetivo muy claro que impulsa todos los talleres que desarrollan, fomentar habilidades emprendedoras en sus alumnos e inculcar valores propios del mundo empresarial para preparar a los niños y a las niñas ante un futuro cada vez más competitivo.